El agente del Ministerio Público propondrá sustituir la prisión preventiva oficiosa por prisión preventiva justificada o necesaria, ya que dentro de la carpeta de investigación se cuenta con datos suficientes para generar en el juzgador la convicción de que esa es la medida que debe prevalecer. Por lo que hace a los datos de prueba de geolocalización, estos no fueron utilizados para vincularlo a proceso dentro de la causa de feminicidio. No obstante, las vinculaciones a proceso por las causas penales, es decir, las que sustentaron la privación ilegal de la libertad y el feminicidio se sustentaron en datos de prueba diversos y que de manera contundente hacen el señalamiento de la probable participación del imputado. Ambas causas cuentan con sustento demostrativo y eficiente y una vez que se ha notificado oficialmente la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, se cumplirán los requerimientos judiciales para continuar con los procedimientos.